Vive Jesucristo, mi alma te alaba Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, hermanas, caballeros, damas, niños, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente estar aquí en Radio Postreos Tiempos con la programación Comisionados a la Evangelización Mundial. Desde aquí de la bella ciudad de Molden, en Massachusetts. Le damos gracias al Señor porque siempre hay hermanos, amigos que están sedientos de la palabra del Señor y aquí estamos para la honra y gloria al Señor dándole las gracias a Él porque por Él vivimos y por Él estamos aquí por su gran misericordia. Queremos dar los números de teléfono de aquí en cabina por si tú quieres llamar por cualquier petición, cualquier necesidad que tengas, no sé, y te puedes contactar con la radio aquí en Postreos Tiempos llamando a la mano Paul Méndez al 781-480-3718 y también en vivo 781-808-4080. También puedes dejar un mensaje en el WhatsApp en este número 781-808-4080. Sí, porque están preguntando, ¿verdad? Quieren contactarse por medio del WhatsApp. Ese es el número, correcto, 781-808-4080. Y con gusto el hermano Paul Méndez, Pastor Paul Méndez, va a tomarse un tiempo para contestar estos mensajes o cualquier pregunta. Que el Señor los siga bendiciendo. Un cordial saludo para todos los hermanos, hermanas de Centroamérica, amigos de Sudamérica. Siempre me gusta saludar a los hermanos de México, amigos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, en todo este país. Y en Europa también. Que el Señor los bendiga de gran manera. Que el Señor los siga bendiciendo también a los hermanos de Argentina. Oré a Dios de Chile. Que el Señor los siga colmando de muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y esta tarde venimos con el tema. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí vamos a estar bajo el tema, hablando, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 22. Gloria al Señor. Porque el Señor siempre trae algo a uno. Trae algo para enseñarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis. Capítulo 3, versos 7 al 22. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mensaje para la iglesia fiel. Gloria a Dios. Porque vamos a estar hablando de la iglesia fiel y la iglesia tibia. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. He aquí, he aquí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los moradores. Para probar a los que mueran sobre la tierra. Oré a Dios. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo. De mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vamos a continuar en el 14. Eso es lo que viene siendo la iglesia tibia. Y escribe al ángel de la iglesia. En la orisea. He aquí. El amén. El testigo fiel. Y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Y el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio. Y no frío. Ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Que tú eres. Un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo. Que de mí compres. Oro refinado. En fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas. Para vestirte. Y que no se descubra. La vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Yo reprendo y castigo. A todos los que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Al que venciere. Le daré. Que se siente conmigo. En mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado. Con mi padre. En su trono. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu dice. A las iglesias. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Para que el Señor. Nos use en esta noche. Gloria a Dios. Para que. Que podamos. Gloria a Dios. Llevar una luz. Por medio de la palabra. A donde nos están sintonizando. Donde están escuchando. La palabra del Señor. Señor te doy gracias. Padre bueno. Porque tú. Eres grande. Tú eres maravilloso. Tú eres poderoso. Tú eres omnipotente. El gran yo soy. El elojín eres tú Señor. Te doy gracias Padre. Te damos gracias Señor. Porque sé que muchos. Están orando en este momento Padre. Señor porque. Tú estás con nosotros Señor. Señor. Ayúdanos Padre Santo. Ayúdame en esta tarde. Padre celestial. A poder. Predicar tu palabra con de nuevo. A poder Padre celestial. Dios mío mi Señor. Ser de bendición. A los que están escuchando Padre bueno. Señor me cubro con tu sangre Señor. Y ato toda aquella cosa que quieren. Pedir que el reino de Dios. Se establezca donde se están escuchando Padre mío. Ato todo demonio de muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido que limpia los aires Señor. Ármeme con tu armadura. Usa mi ser. Espíritu de alma y cuerpo Padre Santo. Que ninguna palabra que no venga de ti. Vaya a salir de mi corazón Señor. Ni de mis labios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Lo hemos pedido. Gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Diga al débil fuerte soy. De un grito de alegría en el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hermanas que están. Nos están escuchando. Gloria a Dios que. Están. Están en este momento conectados. Mi nombre es Gabriel Guillén con la programación Comisionados a la Evangelización Mundial. Y vamos, estamos aquí bajo, bajo el tema. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Primero leímos en el capítulo 3, verso 7. Cómo el Señor le revela a Juan. Gloria a Dios. Y le da una palabra de esperanza a esta iglesia porque ha sido fiel. Gloria a Dios. Pero si dice aquí que la iglesia de Filadelfia, dice, leyendo un poquito para que podamos entender de qué estamos predicando esta tarde, verdad, o enseñando. Dice que la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel situada en un pequeño pueblo establecido para ser centro de la cultura griega. El pueblo era famoso por los viñedos que lo rodeaban, pero estaba sometido a frecuentes terremotos. Gloria a Dios. Dios exalta a esta iglesia. Y podemos ver cómo le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. O sea, que el que estaba hablando, el que estaba trayendo este mensaje, el eterno, el todopoderoso. Gloria a Dios. Mi alma alabra, gloria al Señor. Cuando dice aquí, el que tiene la llave, se refiere simbólicamente a la llave de David. O sea, autoridad. Verdad, porque cuando leemos la palabra del Señor, en cuanto a la carne, dice la palabra del Señor que Jesucristo venía del linaje de David. Verdad, el rey David. O sea que eso significa autoridad. El que estaba hablando esta palabra, el que estaba mostrando estas visiones a Juan. Juan, el que tiene la autoridad, el que está sobre todo trono, el que está sobre todo principado, sobre toda potestad, el que venció a la muerte. Es el que estaba hablándolo, el que estaba mostrándole estas cosas a Juan. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y sigue diciendo en el 8, yo conozco tus obras y aquí, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántas iglesias ahorita que las están menospreciando? Iglesias que no tienen fuerza, pero no han negado a Jesucristo, han guardado la palabra de su paciencia, gloria a Dios. El Señor les dice esta noche que Él tiene una llave, que Él tiene puertas abiertas para estas iglesias, gloria a Dios. Porque las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Porque Él, Él es el Todopoderoso. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Porque estamos aquí esta noche hablando sobre la iglesia fiel. Mi alma alabra, lo del Señor. He aquí yo, he aquí yo, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconocen que yo te he amado. El Señor está hablando ahorita. Hay pastores que los han menospreciado. Hay líderes que los han menospreciado. Y tal vez no tengan finanza, tal vez no tengan mucho dinerito. ¿Verdad? Pero viene un momento de bendición. Donde el Señor va a sacarle la luz a todos esos que dicen ser del linaje de David, que se dicen ser judíos, pero no lo son. Y van a venir y van a reconocer que Dios te ha amado, que Jesucristo te ha amado. Este mensaje es para esas iglesias. La iglesia fiel, la iglesia que se mantiene en oración, que se mantiene en ayuno. No importa la circunstancia, no importa lo que estén hablando, lo que estén diciendo. Los que se mantienen con su ropa limpia. Los que se mantienen a la expectativa que Jesucristo viene esperando al Señor. Así de que el Señor dice esta noche que Él tiene la llave. Gloria a Dios. Y Él es el que va a abrir puertas grandes para todas estas iglesias. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una gran prueba para probar a los moradores de esta tierra. Viene una prueba que la humanidad no se imagina. Para probar. Y el Señor va a librar estas iglesias. El Señor promete librar estas iglesias. El arrebatamiento, el Señor no va a permitir que estas iglesias, que son fieles al Señor, van a quedar excluidas de todo eso. Porque es la promesa que Dios está diciendo y ha dejado por medio de su palabra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. De mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Gloria a Dios. O sea que el que, él dice que viene pronto. Que retengamos lo que él nos ha dado. Retengamos sus palabras, sus promesas. Gloria al Señor. Para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno vaya a tomar lo que Dios tiene preparado para ti, iglesia del Señor. El Señor dice que él tiene la llave de David. Tiene la autoridad. Él te va a exaltar. Así de que retengamos, iglesia fiel. Fortalezcamos en el Señor, creyendo en su palabra. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Cuando dice el Señor, aquí. Que él viene pronto. Él viene pronto. Porque muchas señales se están viendo. Y eso es que Jesucristo viene pronto. Gloria al Señor. Y sigue diciendo en el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre, el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo. O sea que todos los elementos, todo lo que miras aquí, va a ser derribado. Va a ser quemado. Porque hay tanta contaminación, tanto pecado. La Nueva Jerusalén va a descender del cielo. Gloria a Dios, espero que me estén entendiendo. Así que hay que retener lo que tenemos. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor, como dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a leer aquí unos versículos que traigo, porque el tema es, el tema de esta noche es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dice en Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor, es de poner atención. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por eso es que venimos bajo el tema ahora. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es serio. Estamos hablando ahorita sobre la iglesia fiel. Pues ahora vamos a leer un poquito sobre la iglesia tibia. La iglesia que es infiel. La iglesia que se cree que es rica, pero es pobre, dice la palabra del Señor. Estamos viendo que hay muchas. Gloria al Señor. El Señor está mandando pastores evangelistas a predicarles a muchas iglesias. Y este mensaje primero es para los pastores. Es primero para el ángel de la iglesia. Y ellos se tiran la bola y le dicen, no es para la iglesia. No es primero para el que está al frente. Porque dice aquí, escribe al ángel de la iglesia. Gloria al Señor y dice así. En el verso 14, 3-14. Escribe al ángel de la iglesia en la oricea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Aquí un mensaje contundente para la iglesia de la oricea. ¿Y quién era la iglesia de la oricea? Dice aquí que la oricea era una iglesia arrogante, autosuficiente, en una opulenta ciudad. Gloria al Señor. O sea que es de poner mucha atención porque el Espíritu Santo. Ha dejado estas cosas, Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo. Para que nosotros nos hagamos un autoexamen. Para que no nos vayamos a ir por el camino equivocado. De la arrogancia y la soberbia. Gloria al Señor. Mi alma lava la gloria al Señor. Y dice la palabra. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria al Señor. Mi alma lava la gloria al Señor. Dios es bueno. Y maravilloso. Y para siempre es su misericordia. O sea que el Señor está diciendo aquí. Y hay que afirmarse. Que no hay. Que no hay que claudicar en dos pensamientos. Que no porque a veces. Tiene riquezas terrenales. Que no porque a veces te. Metiste la cabeza en una universidad y te llenaste de pura letra. La tienes hecha. Gloria al Señor. Porque la. La odisea. Tenía un problema bien serio. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice. Aquí que. Dice la palabra del Señor aquí que. Ni eres frío. Ni caliente. Explicando qué significa eso. Gloria al Señor. Dice. Los malantiales fríos. Son refrescantes. Los de aguas minerales. Calientes. Son medicinales. Las aguas tibias. Producen náuseas. O sea que cuando eres tibio. Lo que va a haber. Náusea. Por eso el Señor dice. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Como estamos leyendo aquí. Mis amados hermanos. Así es de que mejor ser. Caliente. Gloria a Dios. Estar siempre. Obedeciendo la palabra del Señor. Apartado de todo. Pecado. De toda arrogancia. De toda lascivia. De toda lujuria. De todo amor al dinero. De toda altivez. Para que el Señor. No nos vaya a vomitar de su boca. Gloria al Señor. Muchos hombres. En esta tierra. Han tratado de darle. Diferentes interpretaciones. A la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor. Se interpreta sola. No necesita que se le interprete. Y hay una. Parte de los que. Estudiosos. Los pretoristas. Gloria a Dios. Dicen que todas estas profecías. Dicen que. Que. Se le fueron reveladas. Estas visiones. Que se le fueron reveladas. A Juan. Dicen que fueron para los tiempos. De la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles. Eran perseguidos. Después de la. De la ascensión de Jesucristo. En los tiempos de Nerón y Domiciano. Pero no es así. Porque en el versículo. En el capítulo 22. Verso 10. 11. De Apocalipsis. El Señor le dio. Claras. Y específicas. Instrucciones. A Juan. Al apóstol Juan. Y le dijo. Y me dijo. No selle las palabras. De la profecía. De este libro. Porque. El tiempo. Está cerca. El que es injusto. Sea injusto. Todavía. Y el que es inmundo. Sea inmundo. Todavía. Y el que es santo. Santifíquese. Todavía. O sea. Que estas. Esto. No. No se puede mantener. En secreto. O sea. Que el Espíritu Santo. O sea. Que por medio. De estas visiones. Que el Señor. Le dio. Estas profecías. Se descubre. Lo que hay. Dentro de la iglesia. De Dios. Dentro del cuerpo. De Jesucristo. Primero. Estamos viendo. Lo que es la. La iglesia. De Filadelfia. Como el Señor. La exata. Pero le dice. Mantente firme. Mantente fuerte. En mí. Recibe fuerzas. Como las del bófalo. Rejuvenéce. Como las águilas. Y sigue esperando. Que yo regreso. Por ti. Por mi iglesia. Sin manchas. Ni arrugas. Mantente limpia. Pero aquí le reprocha. Al Señor. A la iglesia. De la oricea. Y le dice. Yo conozco. Tus obras. Que ni eres. Frío. Ni caliente. Ojalá. Fueses. Frío. O caliente. Pero por cuanto. Eres. Tibio. Y no frío. Ni caliente. Te vomitaré. De mi boca. ¿Cuáles son estas iglesias? Que son semejantes. Y similares. A la. A la oricea. Son esas personas. Que no. Respetan. El Espíritu Santo. Al altar. Se sube. A quien. A quien. Le da la gana. Artistas. Antonio Banderas. Los tucanes. De Tijuana. Estas son estas iglesias. Que solo tienen un entretenimiento. Son iglesias. Como la oricea. Iglesias que traen. A entretener. Para recoger. Grandes cosas. Ofrendas. Millonarias. Pero eso. No le va a valer en nada. Porque el señor. Viene por una iglesia. Sin mancha. Ni arruga. Que se mantenga. Limpia de corazón. Santificada para él. Apartada para él. Mi alma lava la gloria al señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dice. Sigue diciendo la palabra del señor. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres. Un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo. Que de mí compres. Oro refinado. En fuego. Para que seas rico. Y vestiduras. Blancas. Para que. Para vestirte. Y no. Se descubra. La vergüenza. De tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Dice aquí la palabra del señor. Lo que acabamos de leer. Que el señor aconseja vestiduras blancas. Colirio. O sea que la oricea. Era conocida. Como un centro. Bancario. Por la producción de. De fina lana negra. Usada. En vestidos. Y alfombras. Y por producir colirio. Para la cura. De los trastornos de la vida. De la vista. La iglesia necesitaba. Desesperadamente. La gracia. Que regenera. Las vestimentas. De la justicia. De Cristo. Y el espíritu. Que ilumina. Los ojos. Del corazón. Por eso es que el señor. Le dice. Te aconsejo. Que de mí compres. Como vestirte. Colirio. O. Oro refinado. Porque ellos ponían la confianza. En el dinero. En lo que les estaba produciendo. Todo lo que ellos hacían. Eran arrogantes. Y se creían. Autosuficiente. Que no necesitaban del señor. Por eso el señor. Les aconsejaba eso. Hermanos. Hermanas. Caballeros. Niños. Amigos. Que están escuchando. Es tiempo. De acercarse. El señor. Acercaos a mí. Y yo me acercaría. A vosotros. Dice la palabra del señor. Hay caminos. Que al hombre. Le parecen rectos. Pero son. Caminos de muerte. Mi alma. Alaba. La gloria. Del señor. Dios es bueno. Y maravilloso. Y para siempre. Su misericordia. Gloria al señor. Podemos ver en. En lo que acabamos de leer. En el capítulo. Versos 7 y 11. Donde el señor dice. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. Al que venciera. Le daré a comer. Del árbol de la vida. El cual está en medio. Del paraviso. O sea. Que si estas iglesias. Que son como la odisea. No se ponen en pilas. Se van a quedar. Cuando Jesucristo venga. Y no van a poder. Recibir estas bendiciones. Le daré a comer. Del árbol de la vida. El cual está en medio. Del paraíso de Dios. Porque nada inmundo. Podrá. Entrar ahí. Dice. El que es injusto. Sea injusto todavía. El que es inmundo. Sea inmundo todavía. El que es santo. Santifíquese todavía. Dice la palabra del señor. Gloria al señor. O sea que. El cristiano de este tiempo. Tiene que desarrollar. El oído espiritual. Para ver cuando el señor. Le está hablando. Cuando él. Habla por medio de su palabra. Como dice. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. El que venciera. No sufrirá daño. De la segunda muerte. Mi alma. Labba la gloria del señor. Yo me enciendo. Cuando leo la palabra del señor. Yo me enciendo. Porque la gente. Necesitan con urgencia. Necesitan. Los que no tienen el sello. El espíritu santo. Necesitan el bautismo. El espíritu santo. Necesitan la investidura. El espíritu santo. Necesitan los dones. Del espíritu santo. Para que puedan seguir adelante. Y no sean engañados. Por los falsos maestros. Falsos pastores. Falsos profetas. Que están. Operando. En este momento. Hijo del diablo. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma. Labba la gloria del señor. Sigue. Aquí en el. Verso 17. 29. Dice. Por el señor. Que le. Donde leímos. Tenemos que escuchar hermanos. Lo que el señor. Dice a las iglesias. Cuando. Cuando. Debas de decir. Obedece a Dios. No a los hombres. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra. Yo sé que Dios. Ha estado ahorita. Usándome a mí. Pero escuchemos la palabra. La palabra del señor. Sea Dios. Verás. Y todo hombre mentiroso. Dice la palabra del señor. Si en tu iglesia. Se están viendo. Estas manifestaciones. El amor al dinero. El adulterio. La fornicación. Es tiempo de. Clamarle al señor. Postarlo. Ante la presencia del señor. Gente. Se están yendo al infierno. Muriéndose. Por jugar con. Con las cosas del señor. Aquí en Massachusetts. Hace una semana. Hubo un accidente. Terrible. Horrible. Una familia apartada. Del camino del señor. El señor. Los bendijo. Tanto. Los bendijo. Tanto. Y ahí se apartaron. Le dio compañía. Se apartaron del señor. Así es de que. Si el señor te está hablando. Le está hablando a alguien. Es tiempo de pararse firme. Ahí en el. Uno de los túneles. De Boston. De Boston. De la noventa. Venían. De los motocicletas. Hace como un mes. Hombres jóvenes. Quedaron despedazados. Por andar jugando. Con las cosas del señor. Vienen discotecas. Hijos de pastores. Hijos de cristianos. A unos. A unos pastores apartados. Del señor. Mujeres apartadas. Del señor. Es tiempo de. Volverse al señor. Porque nada en el mundo. Va a entrar ahí arriba. El señor está llamando. La gente dicen. Pero es que siguen predicando. Que el Jesucristo viene. Nunca viene. Pues dice la palabra. El señor. En una de las cartas. De primera. De Pedro. Dice. Que el señor. No retarda su venida. Como algunos dicen. Sino que. Él es paciente. Para con nosotros. Porque. No quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan. Al arrepentimiento. Es tiempo de buscar al señor. De no estar jugando. El señor siempre. No hace nada. Sin antes avisarnos. Tristeza. Viene grande para familia. Porque sus hijos. Apartados del señor. Y aún cristianos. Alabando. Y aplaudiendo a sus hijos. Apartados del camino del señor. Sigamos luchando. Peliemos nuestras familias. En ayuno y oración. Prediquemos la palabra. Como está escrita aquí. Porque esa es la que va a traer. Sanidad. Al corazón del hombre. Al corazón de la mujer. Del amigo. De la amiga. Del caballero. De la dama. Del niño. Es la palabra del señor. Mi alma alabra. No el señor. En el capítulo 2. Verso 9 y 10. Cuando el señor sigue diciendo. Por el señor. Que tenemos que comprender que. Que se puede ser rico. Tenemos que. Comprender que se puede ser rico. Espiritual. Mente. Y pobre a los ojos del mundo. Pero tenemos que serle fiel. Serle fiel al señor. Porque ahí es donde vamos a recibir. La corona de vida. A cuantos cristianos le dicen. No. Para que vas a ser un pobretón. Desventurado. Palabras del diablo y de los hombres. Puede ser un. Ante los ojos de los hombres. Uno. Verte pobre. Pero tú eres rico. Como. Como dice la palabra del señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Y para siempre su misericordia. Así es que. Pueblo del señor. Alabémosle al señor. Postrémosle su presencia. Y él. Te recompensará. En la vida eterna. Y si tú tienes. Alcanzas una fe tan grande. También en esta tierra. Cuando aprendas a ser un. Un buen administrador. Un buen sacerdote. Y un buen mayordomo. Primero de las cosas del señor. Y después de las cosas tuyas. Que Dios ponga en tus manos. Alabemos al señor. Isaías 21. 25. Uno dice. Jehová. Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos. Son verdad. Y firmes. Alabemos al señor. Porque él es grande y maravilloso. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Por tanto yo te aconsejo. Que de mí compres oro. Refinado. En fuego. Para que seas rico. Para que seas rico. Y vestiduras blancas. Para. Para vestirte. Y que no se. Y que no se descubra. La vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Yo reprendo. Y castigo. A todos. Los que amo. Sé pues celoso. Y arrepiéntete. He aquí yo. He aquí yo estoy. A la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Al que venciere. Le daré. Que se siente conmigo. En mi. En mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado. Con mi padre. En su trono. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu dice. A las iglesias. O sea que. El señor está. Hablando. Para que nos examinemos. No importa. En que cualquier parte del planeta. Cualquier lugar remoto. Aldea. Cantón. Tón. Como dicen en inglés. City. O como tú le quieras llamar. Gloria al señor. Para que nos examinemos. Hay muchas iglesias. Contemporales de este tiempo. Dicen. No eso no es para mí. Pues déjame decirte que. Esta es para. Primero para la iglesia de Dios. Este es un mensaje directo. Para la iglesia de Filadelfia. Para la iglesia de la odisea. Para las iglesias de este tiempo. Para que nos examinemos. Para que no nos vayamos a ser viejitos. Llenos de caras y amargados. Atormentados por espíritus de demonios. Y podamos estar quejándonos que el señor no nos está hablando. Dios es bueno. El señor. La primer bendición que quiere darnos. Y que ya nos dio. Es la salvación. Pero él nos dice. Mantengámonos limpios. Él aconseja que de él compremos oro refinado. Vestiduras colirio del cielo. La palabra del señor. ¿Qué es eso? La palabra del señor que nos limpia. La palabra del señor que nos restaura. Que nos fortalece. Que nos fortifica. Es la palabra del señor. El colirio. De Dios. Que nos dice. Mira tu ojo. Que no esté viendo cosas que al espíritu santo no le agradan. Que contristan al espíritu santo. Y lo sacan de la vida del ser humano. Por las cosas que nosotros miramos. Todos esos consejos. Están en la palabra del señor. El rey David decía. En mi corazón. He guardado tus dichos. Para no pecar contra ti mi señor. Mi alma alaba la no del señor. Así es de que pueblo del señor. Alaba al señor esta noche. Alábalo con todo tu corazón. Y si te has partado del camino del señor. Vuelve al camino del señor. Vuelve al camino del señor. Salmos 156 dice. Todo lo que respira. Alabe a Jehová. Todo lo que respira. Alabe a Jesucristo. Todo lo que respira. Alabe al señor. Mi alma alaba la no del señor. Hecho 16. 25. Dice. Pero. Pero. A medianoche orando. Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos. Los oían. Así es de que alaba al señor. Como lo hacía Pablo y Silas. Encarcelados. Y tembló la cárcel. Se abrió la cárcel. Alaba al señor ahí en tu trabajo. Alaba al señor en la iglesia. Alaba al señor en tu carro. Alaba en la calle. Grita. Dile. En the name Jesus. Oh mi alma. Alaba la gloria del señor. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú alabas al señor. El cielo tiembla en lo invisible. La tierra tiembla en lo invisible. Los demonios huyen. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así es de que. Esta noche. El consejo que Dios nos da. Que seamos como la iglesia fiel. La iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios. Dice que estaba situada en un lugar donde cultivaban. Uvas. Con el señor. Viñedo de uvas. Y dice que. Temblaba mucho. Había muchos volcanes. Pero esa iglesia. Se mantenía encendida. No les importaba que estuviera temblando ahí. Ahí estaban adorando al señor. Creyéndole al señor. Quizás no tenían mucha finanza. Pero ahí estaban. Siéndole fiel al señor. Porque tenían una convicción. Porque no hay mucha diferencia de esos tiempos. A estos tiempos. En esos tiempos había mucho paganismo. Mucha idolatría. Gente que adoraban a Dios. A los griegos adorando. A todos esos dioses. Paganos. Gloria a Dios. A las pitonizas. Gloria a Dios. Y. Ellos se mantenían allí. Firmes. Alabándole al señor. Pero la iglesia de Orisea. Porque tenían mucha lana. Tenían cosas. Hacían. Eran mercaderes. Gloria a Dios. Y mantenían. Tenían dinero. Creían que no necesitaban al señor. Habían sacado al espíritu santo de ese lugar. Ministraban en la carne. Como muchos lo hacen. Gloria al señor. Pero. El señor. Le da. Esta. Estos consejos a ellos. Gloria a Dios. Que. Que le busquen. A él. Gloria al señor. He aquí. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Él les dice. He aquí. Yo estoy a la puerta. Le dice a esta iglesia de la Orisea. Si alguno oye mi voz. Gloria al señor. Y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Así es de que es una decisión. Porque Dios nos ha dado libre al pedrillo. Le abrimos el corazón al señor. Le cedemos la voluntad de nuestra alma al señor. A la voluntad de él. O se la cerramos. Y nos vamos con todo ese. Diablerillo. Con todo ese montón de demonios. Y satanás al infierno. Y con ese montón de gente. Que no quieren buscar al señor. Al que venciere. Dice Jesucristo. Por medio de Santo Espíritu. Le daré. Que se siente conmigo. En mi trono. Así como yo. He vencido. Y me he sentado. Con mi padre. En su trono. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu. Dice a las. A las. A las iglesias. Dios es bueno y maravilloso. Mis amados hermanos. Estas profecías. No las podemos callar. La iglesia tiene que seguir predicando esto. Nos guste. O no nos guste. Total. Es decisión de cada. De cada ser humano. Si se le sigue creyendo al señor. Segunda de Pedro. 1.21 dice. Porque nunca la profecía. Fue traída por voluntad humana. Sino que los santos. Hombres de Dios. Hablaron siendo. Inspirados. Por el Espíritu Santo. Que más prueba puede haber. Dios nos está hablando esta noche. Para que. Nos mantengamos limpios. Firmes. Nos acto. Nos examinemos. Porque no hay nadie. Que sepa más. Después del Espíritu de Dios. Que nuestro Espíritu. Que nosotros sabemos. Como estamos por dentro. Por el Señor. Y Dios. Primera. Juan 4.1 dice. Amados. No creáis a todo espíritu. Si no probad. Es. Probad los espíritus. Si no son. Probad. Los espíritus. Si son de Dios. Porque muchos. Falsos profetas. Han salido por el mundo. Muchos. Han salido por allí. Y se han convertido. Similares a esta iglesia. De la oricea. Puros. Falsos. Profetas. Falsos. Maestros. Falsos pastores. Ministrando. Con pura brujería. De adivinación. Gloria a Dios. Mi alma. Alábala. Lo del Señor. Amos 3.7 dice. Porque no hará nada. Jehová. El Señor. Sin que. Revele su secreto. A sus siervos. Los profetas. Así es que Dios le reveló esto a Juan. Y nos está hablando esta noche. Nos está hablando esta tarde. Dios es bueno. Y maravilloso. Sigámosle alabando al Señor. Salmo 139.13. Y 14 dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. En el vientre de mi. De mi madre. Te alabaré. Porque formidables. Y maravillosas. Son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma. Lo sabe muy bien. El Rey David. Salmo 71.8. Sea llena mi boca de tu alabanza. De tu gloria. Todo el día. Haciate que pueblo el Señor. El que. Sea desordenado. Póngase en orden. El que esté en orden. Alabémosle al Señor. El que sea desordenado. Póngase en orden. Y alabémosle al Señor. Porque el Señor es bueno. Y para siempre. Su misericordia. Hay una alabanza que dice. Oh moradora de Sion. Alaba Jehová. Porque grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion. Oh iglesia del Señor. Alaba Jehová. Alaba al Señor. Porque grandes son sus maravillas. Porque solo en él está seguro. Iglesia de Dios. Solo debajo de sus alas está seguro. Escudia Darga. Es su verdad. Castillo mío. Mi Dios. Y mi libertador. Mis amados hermanos. Hasta aquí. Estoy con esta parte. Sigámosle. Siéndole fiel al Señor. Sigámosle buscando. Porque. Y sigamos predicando. No callemos esta palabra. No callemos estas profecías. Del apocalipsis. Hay gente que no le gusta leerlas. Y quizás ni las están entendiendo. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar a que las entiendas. No las callemos. Estas profecías no son para. Para mantenerlas en secreto. La iglesia que no predica del apocalipsis. Tiene que arrepentirse. Pedirle perdón al Señor. Porque. Hay mucha gente desesperada. En esta tierra. En este mundo. Gente desesperada. Que no entiende lo que les está pasando. Pues en la. En la Biblia. Desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis. Hasta el. El libro de las revelaciones. Todo está escrito. La mente del Señor está aquí. La palabra del Señor. De su corazón. De su alma. Está aquí escrita. Para todas las generaciones. Para aclararnos. Todas las dudas que nosotros tengamos. Mi alma. Alaba la gloria del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Y para siempre su misericordia. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi alma. Alaba la gloria del Señor. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Daré a comer. Del maná escondido. Y le daré una piedrecita. Blanca. Y en la piedrecita. Escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel. Que lo recibe. Si la iglesia de Dios tuviera consciente. Lo que Dios está haciendo. Por lo que Dios está preparando. Arriba de la nueva Jerusalén. Le alabaran cada día. Le fueran fieles al Señor. No anduvieran viendo pornografía. No anduvieran viendo. No anduvieran viendo. Tanta cosa. Tanta suciedad. Verdad. Pero. Vamos a orar al Señor. Si hay alguno por ahí. Que se quiera reconciliar. Puede repetir estas palabras. Y si hay alguno que. Quiere. Recibir fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Como las del búfalo. También vamos a orar. Si hay alguno enfermo. Vamos a reprender esas enfermedades. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y. Si hay alguien que se quiera reconciliar. Si está el Señor. Puede repetir estas palabras. En el nombre precioso de Jesús. Padre bueno. Reconozco que. Te he fallado Señor. Ayúdame. Yo quiero ser como la iglesia. Como estos. Fieles de la iglesia. De Filadelfia Señor. Que. Se mantenían firmes. No importa las circunstancias. No quiero ser como la odisea. Una iglesia infiel. Señor. Reconozco el sacrificio que tú hiciste. En la cruz del Calvario. Por mí. Padre. Reconozco que soy un pecador. Necesito que tú me limpias. Mis vestiduras. Necesito que limpien mi corazón. Mi alma. Mi mente. Mis pensamientos Señor. Reconozco que. Tú fuiste a morir en la cruz del Calvario. Y citaste por mis pecados. Reconozco Jesucristo. Que tú eres el hijo del Dios viviente. Padre bueno. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Me arrepiento de todo esto. Escríbeme en el nombre. En el libro de la vida. Señor. Y no lo mueres nunca más. Pónme tu sello. Baptízame con tu santo espíritu. Invísteme de tu poder. Ayúdame a seguir adelante. Ir marchando. Señor. Ayúdame Señor. Si tú hiciste esta oración. Créelo. Que el Señor. Te ha perdonado. Algo sencillo. Pero es que no nos imaginamos. La unipotencia del poder de Dios. Que opera en lo invisible. Cuando tú haces esto. Cosas grandes pasan en lo invisible. Satanás. Sale huyendo. Por el Espíritu Santo. Dentro de tu corazón. A tu alma. Gloria al Señor. Y mucha gente no entiende esto. Gloria a Dios. Pero. Esto es maravilloso. Si tú hiciste esa oración. Cree que el Señor te hizo libre. Y te ha salvado de la condenación eterna. Vamos a orar por los enfermos. Señor. Te pido por todos los enfermos. Señor. Sana Señor Dios mío. Mi Dios. Sana Señor. Aquel que. Que. Están Señor. Siendo atormentados por diversas enfermedades. Ten misericordia de ellos. Señor. Límpialo Señor. Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo a todo demonio de muerte. Reprendo a toda enfermedad. Reprendo a toda enfermedad diabólica satánica. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sánalos Padre Celestial. Llénalos Señor. Envístalos de poder. Revístalos de poder Señor. Llénalos con tu Santo Espíritu Señor. Gloríficate. Vivificate en ellos Padre mío. Sánalos Señor. Padre. Anda a todo demonio de muerte. En el nombre de Jesucristo. Nombre que sobre todo. Nombre. Reprendo todo lo que no es tuyo Padre. Y bendigo a todos los que han escuchado este mensaje. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos que. Y hermanas. Caballeros. Y damas. Niños. Niñas. Que. Se tomaron un tiempecito. Que el Señor me lo bendiga. Y vamos a estar por aquí. El próximo. Sábado a las. Seis de la tarde. Y vamos a seguir predicando el Evangelio. Porque eso. Nos ha mandado el Señor. Mi nombre como siempre. Gabriel Guillén. Con la programación. Comisionados. A la Evangelización Mundial. Y. Métate a postreros tiempos. Y. Escucha esta radio. Buenas. Bonitas alabanzas. Prédicas. Y. Y. Que el Señor me lo bendiga. Sigamos adelante. En la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y. OMS. Unicef. Y. Otras más. Promueven la ideología de género. Gracias.